Hey amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no me importa, tú tienes la noche Tú ven a por el día y vas en busca de tu ser En tus meruños brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser Ya sé que no me importa, tú tienes que seguir Tú debes conseguir que nada te ate aquí En tu mente ya lo pones, todo tal como ha de ser Sigue buchando y podrás lograr Al fin tú sé Al fin tú sé En tus labios brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser Ya sé que no me importa, tú tienes que seguir Tú debes conseguir que nada te ate aquí En tu mente ya lo pones, todo tal como ha de ser Sigues luchando y podrás lograr Al fin tú sé 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 Al fin tú sé